¿Nodal revela con qué marca será su próxima colaboración? El verano de 2024 se vislumbra como una época especial, llena de música, celebración y la esencia vibrante de la cultura mexicana. ¿Y quién mejor para encender esta temporada que Christian Nodal, el talentoso cantautor nacido en Carborka, Sonora, cuya música resuena con los corazones de millones alrededor del mundo? En una exclusiva nos adentramos en el mundo de Nodal mientras se prepara para un verano inolvidable en colaboración con una conocida marca. La serie A Summer of Mexicana promete ser el punto culminante del verano, con una serie de conciertos y presentaciones diseñadas para celebrar la riqueza cultural de México. Gracias a colaboraciones entre Christian Nodal, Sunny Music Latin y Tequila Don Julio, los fans tendrán la oportunidad de disfrutar la música del artista en escenarios emblemáticos. Desde el Summer Stage de Jimmy Kimmel hasta el Festival Sueños de Chicago. Para Nodal, esta colaboración representa mucho más que un simple patrocinio. Es una oportunidad para conectarse con sus raíces mexicanas y compartir la belleza de su cultura en el mundo. Cuando se trata de colaboraciones, siempre trato de asegurarme de que se sientan genuinas en cuanto a mí como músico y a mi cultura. ¿Comparte el cantautor? La visión creativa de Tequila Don Julio realmente conectó conmigo, trayendo la belleza del México moderno a un escenario nacional para celebrar y resaltar a los creadores mexicanos verdaderamente inspiradores. El prestigio de Tequila Don Julio como una marca arraigada en la herencia mexicana es innegable, y la elección de Nodal como embajador de la campaña es un testimonio de su influencia y conexión con su público. Al crecer en México, Tequila Don Julio es sinónimo de festejo, de logros y de momentos memorables con amigos y familia. Reflexiona Nodal. Fue como cerrar un círculo el tener la oportunidad de trabajar con una marca tan icónica y poder resaltar la belleza de México moderno al mundo. Pero la colaboración con Tequila Don Julio es solo el comienzo de un verano lleno de emociones y música para Cristiano Dahl. Su reciente trabajo con Peso Pluma ha generado gran expectativa entre sus seguidores, con un enfoque renovado en la música regional mexicana. Fue la primera vez que intenté grabar un corrido tumbao. Revela Nodal sobre su experiencia con Peso Pluma. Constantemente trato de encontrar nuevas maneras de conectarme con mis fanáticos de formas interesantes y auténticas. A medida que se acerca el verano, la emoción y la anticipación crecen entre los seguidores de Cristiano Dahl. Con su inconfundible estilo y su pasión por la música mexicana, Cristiano Dahl está listo para cautivar al mundo una vez más y llevar el espíritu vibrante de México a cada rincón del planeta. ¿Pero tú qué opinas? ¿A ti te emocionan estas colaboraciones y nuevos proyectos de Cristiano Dahl? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ponte EXA.